hola a todos bienvenidos me encuentro viajando en el subte la línea a y vamos a descender salir en la estación acoite para ir al parque centenario lo hemos abordado en la estación san pedrito y ahora vamos a descender y de ahí continuar nuestra ruta hacia el parque centenario y así vamos a salir vamos a usar el ascensor a aprovechar para conocer de fuera que solamente es para conocer esto es para personas con discapacidad reducida, con cochecitos, salida a la calle, anden cámara apuntado, tiene espejo y salimos a la calle por este lado bien y así llegamos a ver, para ubicarnos, bueno, acá dice cuadra 49 estamos, avenida Rivadavia, cuadra 49 con Juan Ambrosetti bien, a ver, vamos, podemos cruzar por acá o vamos por allá, vamos por acá nos está haciendo el pase, muchas gracias a la frente está el parque el parque Rivadavia, es Rivadavia, es Rivadavia, vamos al parque Rivadavia, a ver, pisamos, está en rojo, pisamos, parque Rivadavia, la escuela normal superior número 4, está en Islao Severo Ceballos, y así vamos en el parque, Rivadaviaeta, venden libros, libreros dice, más venden libros, También se encuentran Visos compactos Don't play Ahorita los negocios están cerrados Pero acá pueden ver Diversos Libros Son las 11 de la mañana Este es el parque Rivadavia Ahí también ven Dos Bueno, creo que está cerrado Pero vamos a conocer Este parque Nos encontramos En el parque Rivadavia Este es un otro lugar para conocer Para llegar puedes tomar Tomar, recuerda, la línea A Bajas en la estación Acoite Y ahí sales, ahí es como se encuentra Este parque Muy conocido Porque venden también Los días domingos Venden monedas Billetes antiguos Coleccionistas de estampillas Los que juntan Figuritas para sus álbuns Todo en esta zona De este parque Aparte de los libreros Como vean, ahí están los libreros Venden de todo Un poco de discos Discos compactos Y diversas obras literarias Así que se ha hecho ¡Suscríbete! 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 Aquí es conocido también porque los iracundos, tengo entendido también, tuvieron una serie de fotos por este parque, son fotos para diversos, bueno, posters, cassettes, fotos para recuerdo de diversas producciones musicales. Gracias. 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 para ir a terminar nuestro recorrido por esta zona de Buenos Aires, Argentina. Vamos por este lado. Muchos salen a pasear con sus mascotas, los perritos, salen con los niños, dice el sector de tercera edad, recordad, esto permite un ingreso con mascotas, tirar la basura en los césitos, este espacio verdes de todos, cuidaos. Están rezando a Virgencita de Luján. Homenaje a la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora de Luján, patrón de Argentina, Paraguay y Uruguay, Nuestra Señora de Luján. Parque Rivadavia, esta plaza cuenta con patio de juegos, botas aeróbicas, canil, recordad, lleva tu mascota con carribozal, levanta la caca de tu perro, no tes animales, enrejas, ni en ningún otro objeto de la plaza, cuida las flores y las plantas, no las arranques ni pisas el césped, los paseadores tienen permitido el ingreso solo al canil, este espacio verde es de todos, cuídalo. Bien amigos, muchas gracias por tu compañía, nosotros ya vamos despidiéndonos, como siempre, compartiendo este tipo de recorridos, conociendo un poquito más de la ciudad, Parque Rivadavia, todo esto tienes para visitar, si es que vienes a Buenos Aires, es fácil llegar con un subte, y bueno, también llevar sus buses que transitan por la zona. Muy bien amigos, muchas gracias, me voy despidiendo y será hasta la próxima. Gracias. Gracias.